Y parece que Jacqueline Bracamontes quiere despejar su mente de todas las infidelidades por parte de su esposo Martín de la Fuente. Y es que nos enteramos que Jacqueline regresa a la actuación en la pantalla grande junto a Héctor Bonilla, Benny Barra, Natalia Súptil y Sergio Mayer, entre muchos otros, con la película Un padre no tan padre. Cuenta la historia de un padre de familia que vive en una casa de anciones pero por necesidad se tiene que ir a vivir a la casa de uno de sus hijos, Jacqueline presentó esta semana el primer tráiler que llegará al cine el 26 de noviembre en el Festival del Cine de Morelia, donde estará presente el elenco de la película.